Las verduras y las frutas son una parte vital de la dieta alimentaria. Sin embargo, sus precios varían según la zona donde se adquieran. En el caso del distrito de Apaneca, ubicado en el municipio de Aguachapán Centro, los costos son los siguientes. El tomate vino a 51 centavos la libra. El chile verde vino a 73 centavos. La cebolla ha bajado un poco, está a 59 centavos. Lo que sí está un poco elevado todavía es la papa. Está a 82 centavos. Por ejemplo, nosotros 25 centavos le damos, lo que es la manzana gala. La manzana roja, la grande, a 60, a 55 centavos. En el distrito de Concepción de Ataco, los comerciantes ofrecen estos productos a los siguientes precios. La papa se encuentra a dólar. Los chiles verdes, a cora, si llevan el dólar, les ponemos 5. 5 por un dólar. El tomate está caro, tenemos 10, 12 por un dólar. La cebolla, a cora, si llevan el dólar, les damos 5. La piña, 3 dólares. Las manzanas a cora. Mientras que en el distrito de Aguachapán, estos alimentos son comercializados a los siguientes montos. La papa, un dólar le cuesta la libra. La cebolla, igual, dependiendo va. 5, 6, 8 por el dólar. Manzanas, hay de a 4. Manzana verde, 3 por el dólar. Y hay de 2 por el dólar, la más grandecita. Ahora bien, ¿qué factores influyen en la variación de estos precios? Aquí es prácticamente solo de Guate, en cambio de allá entra de la tiendona, tomate sale más rojito el de Guatemala, dura más, el de aquí, las cajas son más pequeñas. A pesar de que los distritos de Aguachapán, Concepción de Ataco y Apaneca pertenecen a un mismo municipio, Aguachapán Centro, existe una variación en los precios de algunos alimentos como las verduras y las frutas. Y según los comerciantes, esto podría deberse a los distintos proveedores o los sitios de donde abastecen sus productos. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias, The Wow TV, Sofía Recinos.